Y finalmente hoy el girasol se abrió, completamente. Y es un girasolo, porque no está en un campo de girasoles, está acá en mi jardín. Y hay veces en que la vida nos dice, vas a tener que abrirte solo, vas a tener que fulgurar solo, vas a tener que aguantar las lluvias o la sequía solo, o sola. Pero nuestra tarea es abrirnos y mirar la luz. Estemos solos o no, y si toca estar solos, erguidos como él, florecidos con dignidad y alegres de estar.